Así que vamos a estirar del sombrero de Pocoyo a la de 3 1, 2 y 3 Mirad atentamente en el cuadro, aparece una foto de Pocoyo sin el gorro Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a comprobar una de las preguntas más extrañas que me he hecho a lo largo de mi vida Y es que esto que estás viendo ahora es Pocoyo Todos lo conocemos y está dando una de las series más extrañas que hemos visto en toda nuestra vida en este canal También he creado una lista de reproducción a posta que te estará saliendo ahora aquí con todos los vídeos de Pocoyo Porque me lo habéis pedido Plajo, haz una lista de reproducción de todos los vídeos de Pocoyo Vale, ahora puedes ir a verlos todos, está aquí, ok La pregunta es, ¿qué esconde Pocoyo debajo del sombrero? Ya sabes que Pocoyo tiene un sombrero y nunca se ha visto lo que tiene debajo No sabemos si tiene pelo, si tiene algo Me resulta muy extraño todo y es que realmente me apetece intentar descubrir este misterio Tal vez lo que tiene dentro es un robot y están controlándole todo un momento Tal vez no tiene pelo, no sé, vamos a comprobarlo Así que chicos, vamos allá Pero antes quiero recordar que tenéis que darle a me gusta y seguirme por a dormir tranquilo esta noche Este no lo veo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte tenéis por aquí mi Instagram y abajo todas mis redes sociales Y desde luego estáis haciéndome mucho caso porque estáis yendo todo el mundo ahí Y es una muy buena forma de comunicarme con vosotros Y ahora sí chicos, vamos a comprobar que tiene Pocoyo debajo del sombrero Me hace gracia decirlo Y vamos allá En primer lugar vemos aquí todas las aplicaciones de Talking y Pocoyo Y es que vamos a ir comprobando una por una, si alguna skin o algo parecido En el que podamos comprobar si Pocoyo tiene o no tiene algo debajo de la cabeza Por ejemplo, vamos a entrar a la de Talking Pocoyo 2 directamente Que recuerdo que sí que tenía formas de cambiarle el sombrero a Pocoyo y todo Y me gustaría ver si hay alguno en el que le quitamos el sombrero Año de nacimiento, año le vamos a poner el año 1 Esto lo he hecho mil veces ya Y, uh, Pocoyo tiene moscas Tal vez si le quitamos el sombrero y vemos debajo lo que tiene Descubramos realmente por qué en todo momento siempre tiene moscas Vamos a asearle Mirad que huele mal y todo, qué desagradable ¿Por qué haría esto a alguien? Yo quiero pensar que le salen moscas por algo que tiene debajo del sombrero Deja de moverte Pocoyo Pocoyo deja de moverte, no puedo lavarte Y desde luego recordad chicos que esto suele ocurrirme a mí Porque tengo algún tipo de virus en mi dispositivo móvil Ese virus está haciendo pues que a Pocoyo le salgan cosas raras y tal Me resulta muy extraño pero está siendo así Pocoyo está cansado de esperar y vamos a ir al closet Y aquí vamos a intentar cambiarle la ropa Recordáis aquí que aparecía el pato El pato va muerto Al closet Aquí vamos Jesús Vale, la ropa, aquí está Quiero cambiarle el sombrero Aquí tenemos el sombrero Gorro de Pocoyo Sombrero Gorro de reno Casco de bici Sombrero de calamar Sombrero de pulpo Gorro de chef Sombrero de cowboy Corona Sombrero de latino Gorra amarilla Fijaos que todo lo que le ponemos es Teniendo en cuenta Que no le quitamos nada de abajo O sea, el gorro de debajo no se le quita nunca O esto va a ser más difícil de lo que pensaba No hay ninguna Mira este Qué extraño Tiene a Pocoyo metido en el trasero Pocoyo sigue flipando porque tiene un pez en la cabeza Pero creo que no podemos Es que no sé cuál ponerle ¿Dale pongo? Este me gusta Vamos a ver ¿Has puesto un sombrero a Pocoyo encima de su sombrero? A lo mejor eso es su pelo Y estamos aquí alucinando Porque en todo momento Pocoyo tiene en su pelo un sombrero En vez de pelo Es posible, ¿no? Siguiente aplicación en la que vamos a buscar la forma de quitarle el sombrero a Pocoyo Creo que va a ser más extraño de lo que creo Y en esta es donde más cosas raras suceden Entonces tengo muchísimas ganas de ver lo que sucede Vale, vamos a poner la compra 7 más 8 15 No Eso Intentan venderme algo En los bailes no podemos hacer nada Vale, en esta aplicación tampoco podemos encontrar a una forma de quitarle el sombrero Un dentista de Pocoyo No sé lo que es esto Un dentista de Pocoyo Elegimos al niño No sé qué tiene que ver este niño con Pocoyo Pero vamos a pulsarle Vale, le tenemos que poner pasta de dientes Ostras, qué dolor, ¿eh? Ah, es un empaste Estamos haciéndole una cura a un niño en la boca No sé qué tiene esto que ver con que a Pocoyo le quitemos el sombrero Pero si hay alguna forma de conseguirlo Desde luego va a ser esta Bueno, la lección es que creo que aquí no vamos a encontrar a Pocoyo Quitándole el sombrero a nadie Vamos a ir a uno que pone Pocoyo Corre y no sé qué Vamos a ver otra aplicación de Pocoyo directamente A lo mejor aquí si tomamos la velocidad suficiente Logramos quitarle el sombrero a Pocoyo Quiero que dejéis ahora mismo en los comentarios Todo el mundo que creéis que hay debajo del sombrero de Pocoyo Lo vamos a descubrir en este vídeo O sea, que es el momento de descubrirlo ¡Ostras! ¡Qué guapo! Pero no tiene pinta de que se le vaya a caer el sombrero a nadie ¡Ostras! Se lo han cargado otra vez Y se ríe Bueno, Pocoyo Vale, ya Contra todo pronóstico Creo que no está funcionando la forma de quitarle el sombrero a Pocoyo Entonces vamos a abrir la aplicación básica Es decir, donde Pocoyo está normal Y vamos a intentar insistirle de alguna forma A que Pocoyo se le caiga el sombrero Aquí lo tenemos a Pocoyo Vale, voy a estirarlo para arriba Eso ha pasado cuando lo estiro para arriba, ¿eh? Otra vez No, no me deja No me deja hacer nada Vale, aquí estoy imitando a los animales Pero es que no me cuadra Yo quiero ver qué pasa cuando a Pocoyo le quito el sombrero ¡Nada más! Eso es una rana ¡Ah, no! ¡Es un mono! Recordad que aquí a veces aparecía una caja, ¿vale? Me gustaría ver lo que sucede Por cierto, esto era una serpiente Me gustaría ver qué sucede cuando aparece la caja aquí abajo Y conseguimos Y le intentamos estirar del pelo Porque veis que aquí no interactúa Pero si aparece la caja debajo, sí Esto era un pollo Otra vez la serpiente A ver si aparece la caja ¡Ahí está la caja! Vale Voy a intentar ahora estirar del sombrero de Pocoyo Hacia arriba Vamos a ver si sucede algo Espero que sí Tengo ganas de ver si ocurre algo extraordinario No lo tengo claro si va a ser así Pero si de ser así Nos estaríamos encontrando una de las cosas más perturbadoras Que vamos a ver en mucho tiempo Así que vamos a estirar del sombrero de Pocoyo A la de tres Una Dos Y tres ¡Wow! ¿Cómo? ¿Acabamos de terminar con Pocoyo? ¿Me estás diciendo que el sombrero era parte de él? O sea, ahora le hemos quitado el sombrero y parece que no responde Se ha quedado completamente fuera de sí Creo que hemos acabado con él Incluso parece como que se le está cayendo la baba Vale, estamos viendo la cabeza Y parece como que tiene heridas Y se le ve ¡Qué asco! Ha sido muy desagradable esto Y no encuentro la forma de curarle Voy a ver si pulso abajo de la caja A ver qué pasa No pasa nada Intentando pulsarle y no hace nada Aquí lo veis Y creo que Pocoyo ahora es enemigo nuestro O sea, no Acabamos de cargarnoslo Nos hemos cargado a Pocoyo, creo Voy a cerrar la aplicación Tal vez abriendo ahora la otra aplicación Nos dé alguna otra pista Alguna otra pista de por qué a Pocoyo le ha pasado eso Vale, sigue con su sombrero Vale, chicos No sé si vais a ver lo que quiero decir Pero mirad atentamente en el cuadro Aparece una foto de Pocoyo sin el gorro Una foto muy desagradable y tiene como sangre Y hay también sangre en la pared Al quitarle el gorro a Pocoyo parece que hemos maldecido absolutamente todo Y hemos hecho algo que tal vez nos salga muy caro a partir de ahora Le hemos quitado el gorro a Pocoyo Y nos ha dejado a todos entusiasmados con lo que hemos visto Una imagen muy desagradable De bastante contenido horroroso Que nos hace desde luego imaginarnos Qué pasaría si esto hubiera ocurrido antes Imaginaos que en la serie alguien le hubiera quitado el gorro a Pocoyo Y es aquí donde terminamos este vídeo Así que chicos, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo De verdad, dale a me gusta y sigue para dormir tranquilo esta noche Que es lo que digo siempre Y muchas gracias si hayas llegado hasta aquí Esto ha sido todo, nos vemos en la siguiente Hasta pronto Chau